y queridos suscriptores que los amigos queridas amigas usuarios de youtube estoy donde estéis y lo veáis cuando lo veáis así pep to the show hoy vamos a hacer un unboxing de la correa del apple watch product red la correa roja vamos bueno pues aquí tenéis de sport band red product red de apple de 42 milímetros para el apple watch este rojo si os gusta hacerme caso y comprarla tiene un rojo precioso ya veréis en otro vídeo que os dejaré por allá arriba una etiqueta para que podéis pasar por ahí cómo queda la correa pues queda muy bonito juntamente con el black space grey bueno pues vamos a levantar esta solar pita no hace nada de ruido pensaba que sí pero no hace ruido y vamos a porcer a sacarla de la caja abrimos la solapa si puedo y estiramos lo que hay aquí dentro y tenemos la palabra para que es esta correa en tres pasos las instrucciones para poder poner la correa a la muñeca bien sujeta y lo veis como sea muy fácil pero que os decía es un rojo muy bonito esta es para quien tenga la muñeca más corta más estrecha voy a sacarla hoy así pues como podéis ver es un rojo muy bonito os lo digo en serio de todas las que he podido ver es la que me gusta más por eso la tengo y la voy a poner a mi watch mira que bonita a mí me gusta mucho claro pero para gustos colores bueno chicos pues si os ha gustado este vídeo darme un like suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima hasta luego y